Bien historia en Arkansas. Arkansas tiene a su primer latina en ser elegida como representante estatal. Diana González Worthen ha ganado la contienda por el Distrito 9 en la Cámara Estatal de Arkansas. La candidata demócrata se impuso en las elecciones sumando un importante triunfo en su carrera política. Más detalles en la siguiente nota. Una victoria importante en la política de Arkansas. Diana González Worthen ha ganado la contienda por el Distrito 9 en la Cámara Estatal, convirtiéndose así en la primera latina en lograr un gran reconocimiento y un puesto en la política estatal. Con este triunfo se considera como una figura clave en el futuro político del Estado. Diana es nieta de inmigrantes mexicanos y ha dedicado su vida a promover el acceso a la educación, la salud y el bienestar de su comunidad. Su familia ha superado grandes retos y Diana ha seguido su ejemplo, luchando por crear oportunidades para todos. Como educadora y defensora de los derechos de los inmigrantes, Diana trabajaba en programas de alfabetización familiar, formación de maestros bilingües y ha liderado iniciativas de salud mental. Además, confundó One Community, una organización que promueve el acceso a recursos educativos y de salud en Sprindle. Con una trayectoria de liderazgo comunitario, Diana también ha sido reconocida por su trabajo en el Comité de Diversidad de los Boy Scouts y en diversas organizaciones locales, como la Organización de Mujeres Hispanas de Arkansas. Con esta victoria, Diana González-Werden continúa su misión de servir a la comunidad, promoviendo un futuro más inclusivo y justo para todos en Arkansas. Felicitaciones a Diana por su merecido triunfo.